Como siempre, contentos, el viernes tuvimos el estreno de Rigoletto, ahora estamos en la segunda función, contentos, la gente el viernes aplaudió de pie. La verdad es que, bueno, por segundo año consecutivo, éxito en el ciclo de Lírica Joven, otra vez con artistas de primera línea, partes son del Teatro Argentino de la Plata, parte de Buenos Aires Lírica, parte del Instituto Superior de Arte de Teatro Colón. Espero ver algo lindo, tener por lo menos buenos recuerdos de los Rigoletto que he visto, así que vine porque mi amiga me invitó. Me parece muy bueno, muy muy bueno que por lo menos hagan cosas clásicas, que es necesario, es cultura, es donde está la cultura. Y me parece bárbaro y hace mucho tiempo que yo disfruto de la cultura que nos brinda el Teatro, el Centro Cultural Plaza. He venido a ver varios espectáculos, las bodas de Fígaro anterior a esta, y muchos festivales que se han hecho, artistas que han venido a trabajar gratuitamente, sí, yo lo disfruto. Me encantó, me encantó, ojalá podamos disfrutar de muchas más obras gratuitas. Y me parece fundamental, el acceso a la cultura de manera gratuita es fundamental, porque lo pone al alcance de cualquiera. Está basada esta ópera en un libro que se llama El Rey se divierte, donde cuenta todos los excesos que tiene el rey con su corte, y bueno, esta apuesta, esta idea escénica lo lleva más a lo actual, y los excesos en vez de ser entre el rey y su corte es entre el líder de una banda de rock y todos sus grupos, sus plomos, sus músicos y demás. Nuestra convicción pasa porque si Verdi hubiera escrito esta obra en esta época, seguramente hubiera hecho esta apuesta, porque hoy las perversiones pasan por estos espacios por los que estamos retratando hoy, que ha pasado, por ejemplo, líderes de bandas de rock degenerados y demás, han ocupado las tapas de los diarios hasta hace muy pocos meses, y es un poco lo que queremos denunciar también. Maravilloso poder otra vez convocar este público, saber que estamos acertando en esto. Una propuesta absolutamente distinta a lo que fue bodas de Fígaro, mucho más transgresora y con cierta... Hay una transpolación, si bien es la versión original, hay una transpolación a la actualidad, donde se pone un poco a flor de piel esta violencia de género que estamos sufriendo como sociedad. Y tiene este mensaje de este grupo de jóvenes que están queriendo hacerse un espacio desde otro lugar en la ópera. ¡Gracias!